Y anoche la solidaridad y la música coincidieron en el Auditorio Nacional. La directora y compositora Inma Sara se puso al frente de la Camerata ProArte para conmemorar los 10 años de Arambé, una organización dedicada a promover la educación en África, en el programa obras de Vivaldi y Tchaikovsky. Gracias por ver el video.